El presidente francés Emmanuel Macron ha advertido este lunes de que los extremos conducen a la guerra civil, en referencia a las opciones de extrema derecha y extrema izquierda de cara a las elecciones legislativas del próximo domingo. Los dos extremos conducen a la guerra civil, ha declarado Macron en un podcast en el que ha criticado tanto a la agrupación derechista, agrupación nacional, como a la izquierdista, la Francia insumisa. La respuesta de la extrema derecha, en términos de inseguridad, remite a la gente a una religión o a un origen, por eso divide y empuja a la guerra civil, ha apuntado. Por el contrario, la Francia insumisa ofrece una forma de comunitarismo, pero detrás de ello también hay una guerra civil. La solución nunca está en el rechazo al otro, creo que es un peligro y por eso creo que tanto agrupación nacional como la Francia insumisa responden a problemas reales, enfados reales, ansiedades reales, pero en mi opinión responden mal, aumentando los conflictos y la guerra civil. Yo creo que hay respuesta a través de una mayor eficiencia, pero la república ha remachado. En respuesta, el presidente de la agrupación nacional, Jordan Vardella, ha reprochado a Macron que asusta a los franceses. Un presidente de la república no debería decir eso, ha argumentado Vardella. El objetivo de su partido es acabar con la inseguridad que sienten millones de franceses. Vardella ha subrayado que está listo para gobernar. Quiero ser el primer ministro de todos los franceses, en particular de aquellos que piensan que el Estado los ha abandonado demasiado a menudo, pero también de los franceses que provienen de otros horizontes políticos y que no nos votan. Por su parte, el líder de la Francia insumisa no ha negado lo que ha dicho por Macron y simplemente ha apuntado que él no es candidato a la presidencia de Francia. Lo que queda claro es que Macron, para mantenerse en el poder, está utilizando la misma estrategia que ya utilizó Pedro Sánchez, la de meter miedo a los ciudadanos, en este caso con una posible guerra civil si no sigue él en el poder y aparecen otros como el partido de Le Pen, quien por cierto a estas alturas roza la mayoría absoluta. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho. No olvides darle like y suscríbete si aún no lo has hecho.